a la situación política. Su discurso castrense se ha centrado en la embestida de la amenaza yihadista y Miguel Ondarreta, muy buenas tardes, en la defensa de nuestros valores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y segundo discurso del rey Felipe VI en una pascua militar. Diez minutos de intervención cuyo contenido ha sido eminentemente...